Tele País, la noticia del momento. Buenas noches, en la Red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información del día. En minutos más usted tendrá estas y otras informaciones en Tele País Central. Acompáñenos. Audiencia cautelar, los familiares de Carmen Chacón están ante la justicia. La Fiscalía cambió la imputación a tentativa de parricidio. Mal clandestino, en la avenida Panorámica la policía intervino a un local ilegal. Hubo resistencia de los dueños al operativo. Alcaldía y gremiales, la próxima semana el municipio comenzará a carnetizar de manera digital a los vendedores. Diálogo en Achacachi, el gobierno envió una comisiona para pedir la suspensión de la protesta antes de la parada militar. Misión cumplida, la familia con 10 hijos cuya madre falleció esta semana realizaron el traslado a su nueva casa en Chijini. Pandorama Internacional, los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay analizarán este sábado en Sao Paulo la crisis de Venezuela. Torneo Liguero, no hay fútbol en La Paz. Este fin de semana el tigre viaja a Argentina, mientras que Bolívar visitará a Petrolero en Yacuiba. Esta y otras informaciones serán desarrolladas en Telepaís Central. Aguérdense. Desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís.